El Fernet Su origen se remonta al siglo XIV en Europa. Y hay diferentes historias sobre cuál sería el verdadero lugar de nacimiento. Se cree que es una variante del Hagermeister, un licor amargo endulzado en base de hierbas, el cual tiene 35% en contenido alcohólico. Fernet en Argentina La bebida fue llevada a Argentina por los inmigrantes italianos, que la consumían tanto con fin medicinal como digestivo. El uso del Fernet luego se extendió como aperitivo especialmente junto a copetines. Combinado con agua, soda, vermouth rojo o en cócteles. Siendo en la actualidad el más bebido el que surge de la mezcla de Fernet con gaseosa sabor cola, popularizado a fines de los años 1980 y denominado coloquialmente Fernet con coca o Fernando.